Y llega el momento de conocer sus preguntas e inquietudes sobre temas de ginecología y también de relación de pareja. Nos acompaña nuestra doctora Lilian Fonder, la experta. Buenas noches doctora, bienvenida. Muy buenas noches, complacida de estar aquí, de compartir con ustedes y lo más importante es que ustedes nos permitan llegar hasta sus hogares. Nuestros televidentes contentos y prestos a escuchar las respuestas a cada una de sus inquietudes. La primera dice, doctora, soy una mujer sana, tengo seguro médico que me descuentan en mi trabajo. Voy a la ginecóloga y me indica las pastillas anticonceptivas, pero el seguro no me las cubre. Voy a las farmacias de Promes y no la venden. No puedo estar gastando más de mil pesos mensuales y pagando un seguro que nunca uso. ¿Para qué pago seguro médico si lo que necesito no me lo cubre? Mira, tu interrogante se puede responder en la DIDA, que es la dirección de información para todos los usuarios de ARS, o sea que tienen seguros de salud, que pueden ser del Estado o privado. Porque por ley están cubiertos todos los métodos anticonceptivos. Promes y Cal, en las informaciones que tenemos, debe de ofrecer tanto los métodos anticonceptivos, incluyendo el preservativo, en todas las boticas populares de Promes y Cal. Que se haga una realidad esto depende de que ustedes y que todos nosotros lo demandemos. Pero por ley ya está supuesto a estar en todas las farmacias y que te lo cubra el seguro, sobre todo porque tú estás pagando un seguro médico que cubre dentro de los medicamentos esenciales los métodos anticonceptivos. O sea que es tu derecho y debes de exigirlo. Gracias doctora y a propósito la siguiente pregunta dice, ¿los anticonceptivos son buenos para los quistes en los ovarios? Hay algunos métodos anticonceptivos, sobre todo los tricíclicos, que se pueden utilizar cuando hay ovarios poliquísticos. No estoy hablando de síndrome de ovarios poliquísticos, sino que encontramos el diagnóstico de ovario poliquístico. Pero no son todos los métodos anticonceptivos. Por lo tanto debes de ir donde un especialista, un ginecólogo o ginecóloga que te indique cuáles son los que se indican en este caso. Además no es el único tratamiento. Hay otro tratamiento que también se da para estos casos. Doctora, la siguiente inquietud dice, me indicarán unos óvulos que debo ponerme. Al colocármelos me duelen mucho. Después que están adentro ya no lo siento, pero por fuera me molesta y me pica. ¿Cree usted que sean los óvulos? ¿Debo ir a cambiarlos con mi doctora? Mira, muchas veces tenemos resistencia en la entrada de la vagina. O porque los óvulos sean muy grandes o porque estén muy resecos. Una recomendación es que esos óvulos tú le pongas un poquito de lubricante, el lubricante que tengas. O si tienes un aceite que puede ser de coco o aceite de oliva para poder introducirlo porque como tú refieres, ya adentro pues no te molesta. Esa es la primera indicación. Y otra indicación es que muchas veces las mujeres tenemos resistencia a la entrada de la vagina. ¿Por qué? Porque ahí es que tenemos el placer, por ahí es que tenemos también la evidencia de alguna mala experiencia o un trauma. Y ya en el fondo del útero donde hay menos sensibilidad pues ya no nos molesta. De todas maneras, mi recomendación es que trate de introducírtelo con cualquier gel, que como te dije puede ser un gel lubricante o puede ser el aceite, un aceite natural preferiblemente. Y si aún así persiste, entonces la visita no es al ginecólogo, es a un terapeuta o una terapeuta sexual. Doctora, la próxima inquietud dice, tengo una sola trompa y está tapada. Además tengo dos miomas pequeños. Hace dos años me operaron y me sacaron varios miomas. Tengo 38 años y quiero un hijo. ¿Qué usted me recomienda? Ya estoy cansada de ir a médicos y no quiero quedarme sin hijos. Bueno, tú tienes 38 años, o sea que estás en el borde de empezar a perder la capacidad de ovulación, que eso no se recupera. Tienes una sola trompa o las trompas están tapadas. Y si las trompas están tapadas, eres una candidata a una fertilización in vitro. Una fertilización in vitro es coger tus ovulos, colocarlos en un laboratorio con los espermatozoides de tu pareja, luego que se produce el embrión, colocarlo dentro del útero. Pero tu útero tiene miomas. Como tienes la limitante de la edad, lo recomendable es hacer la fertilización a la menor brevedad posible. Y si no la puedes hacer ahora, en seis meses, en un año, entonces quitar los miomas porque los miomas van a seguir creciendo. Pero la calidad de tus ovulos va a ir disminuyendo. O sea que es un tema de costo. Si tienes la disponibilidad económica, lo ideal es hacerlo ahora. Y si lo pospones mucho, la calidad de tus ovulos va a disminuir. O sea, tu producción hormonal va a disminuir y los miomas van a aumentar. Entonces habría que recurrir a otra alternativa que puede ser la donación. O sea, hijos tuyos, tuyos, difícil si no lo hacen la menor brevedad posible. Gracias, doctora, por arrojar luz a nuestros televidentes en todos estos temas tan importantes. Si usted desea hacer alguna pregunta a la doctora Lilian Fonder, para que sea respondida a través de este espacio. Ahí está en las vías. En la consulta, arroba noticias s y n punto com. También www.lilianfonder.com. En las redes sociales, ella está como arroba Lilian Fonder. Y tiene el teléfono de consulta, 809-381-0646. Gracias. 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 Gracias.